Un convoy de cuatro carros El terreno patrullando Y por agente del señor De la plaza trae control ¿Cómo olvidar ese día? Con los radios ahí se oía La cosa se calentó Alistén el equipo De chinga nos activamos A la capi nos jalamos Venimos a remancar Ordenes del jefe y van La vida no la jugamos Estamos bien preparados No nos vamos a arrancar Aquí respetan Goliad El galago de los corritos Que traemos Dos de real Y más ni menos Navegamos por los ranchos Todo está bien controlado Y el apoyo está mío Saludazos al señor Sale cosirripe largo El caco como soldado El equipo bélico No la piense son de acción Para que estén enterados Dos en redes somos varios Andamos con el tostón Voy al frente, ando al tentón Y versete la blindada Protección para la bala Suspienta como me han de ver Con la rosca siempre así El filme bomundo De la montaña Yo me llamo Hoy vale la relief Como me llamo Por lo chicas Todo está Herren Gracias por ver el video.